Iba transitando de forma peatonal y fue abordado por tres masculinos, donde les trajeron sus elementos, zapatillas y un pantalón y demás. Inmediatamente se hizo un dispositivo para dar con los autores el hecho. Lamentablemente no se dio momentaneamente con los autores. Sin embargo, se hicieron la tarea investigativa llevada adelante para ver si se puede recuperar los elementos y dar con las personas. ¿La persona, bueno, la víctima quedó en paños menores? Según lo que manifestaron, sí. Concretamente no tenemos el lugar exacto, puesto que los nervios que tenía este masculino no pudo ampliar bien. Pero sí, quedó en paños. ¿Tenían dos pirañas en la zona? No, 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 no. No, no, no. Eso es robo, no. ¿Este hecho ocurrido fue en inmediaciones del Carrillo? Y la comisión del 9-11 fue el móvil, lo entrevistó al muchacho ahí en el Carrillo. Concretamente por el estado de nervio no sabemos dónde fue, porque justamente no sabía bien dónde. Como no era lo de la zona, no supo especificar el lugar. ¿Se radicó la denuncia? No, no se radicó la denuncia, pero se iniciaron las acciones de oficio. El patrullero está continuamente de recorrida a las 24 horas del día. O sea, únicamente para con la comisaría para hacer el relevo personal y después sigue el recorrido. Se intensifican los operativos en los barrios más conflictivos de la jurisdicción. Se disponen dispositivos de operativos jurisdiccionales con otras comisarías, otras dependencias y demás que llevan a efectivizar la prevención. ¿Cómo son los operativos en centros de salud y escuelas? En cuanto a la escuela, continuamente se hacen operativos, o sea, recorridas nocturnas en toda la escuela de la jurisdicción, asegurando lo que es la seguridad de la misma. En esta situación de la pandemia, en donde no hay clases, se controla diariamente las 24 horas en varias oportunidades.